PODEMOS Vale, voy a presentar al último ponente de la mesa, que es Albert Estrada, que es... Vamos, si digo todo lo que eres, ¿eh? A ver, voy a intentar decir todo lo que eres. Son cosas que no soy. Espero, espero que no tengo nada. Es especialista en... Es médico y especialista en bioquímica clínica. Es miembro, entre otras, de la Sociedad Española de Química Clínica, de la Asociación Catalana de Ciencias del Laboratorio Clínico. No sé si lo he dicho bien, espero que sí. Y de la Sociedad Española de Investigación sobre el Canabinoides. Trabaja como asesor canabinoide con la reducción de riesgos y la reducción de usuarios terapéuticos para asociaciones canábicas como RDM y Lean Age. Y también parte con conferencias sobre prevención y reducción de riesgos en el uso del cannabis. ¿Lo he dicho bien, no? Vale, pues, Albert, el microestudio. Perfecto. Y te ha faltado decir una cosa que siempre me gusta decir al principio de todo, porque en ciencia, cuando tú presentas un proyecto o un artículo, donde esto hay lo que se llama la declaración de conflicto de intereses. Aquello de a mí me financia tal persona, me financia tal... Yo recibo por todos lados. Te ha faltado decir... Yo en mi vida he consumido cannabis. A mí el cannabis me trae sin cuidado. Es lo que comentábamos con Carola. No es mi guerra. No me preocupa. Es que legalicen el cannabis. Es como que legalicen el Orvistat o el Topamax o cualquier otra cosa. No tengo un de estos. Pero, por otro lado, mi financiación a día de hoy, yo vivo de asesorar por el tema del cannabis a diferentes entidades. Desde grupos canábicos, asociaciones de pacientes con unas emociones, empresas que se dedican a la producción de aceites de CBD, etc. Con lo cual, mi modo de vida ahora mismo está construido en base al cannabis, pero a mí, desde una perspectiva personal, el cannabis nunca me ha llamado la atención. Soy esa rara avis que está aquí porque es científicamente lo correcto. Porque, en su momento, aquí me pidió si yo podía hacer ese tipo de trabajo. Yo miré los artículos, miré la bibliografía, miré lo que había, miré la evidencia científica. Y, bueno, vi que sí y me puse a ello. Y esto que me parece como muy razonable y muy normal, pues se ve que es terriblemente difícil de conseguir. Yo tenía un profesor en la Facultad de Medicina que decía que en realidad solo hay dos tipos de dolor. Está el dolor propio, que siempre es insoportable, y el dolor ajeno, que siempre es exagerado. ¿Vale? Bueno, desgraciadamente es bastante así. Desgraciadamente vivimos en una, como os decía, ahora esta no es mi guerra, ¿no? Yo cuando veo toda esta guerra no quiero desanimar a nadie, ¿eh? Por favor, o sea, seguir ahí dándole. Pero cuando veo al número de refugiados que ha cogido a España, por ejemplo, en todas las crisis que tenemos, cuando veo a la Guardia Civil disparando pelotas de goma, a gente que está nadando para que no lleguen a la costa y se ahoguen. Y oigo a Carola Pérez intentando defender, ¿no? El uso del, pienso, ostras, tú no has visto en qué país vives, que aquí la vida humana, el dolor ajeno, todo esto no tiene ningún tipo de importancia. Por eso, hasta que alguien no le parta el coxis a los 200, 750 miembros del Congreso de los Diputados, seguramente, esto no quiero decir que lo hagan, ¿eh? O sea, digo, que hasta que alguien no empiece a notar el dolor ajeno como dolor propio, es difícil que esto se llegue a solucionar. Porque la evidencia científica, en primer lugar, ya está. Y en segundo lugar, y esta es otra idea que quiero destacar, y que estábamos en unas jornadas ahí en Barcelona, del Canamé, y hubo una representante política de Ciudadanos, que, y yo creo que muy astutamente, planteaba, todos ellos estaban trabajando por la legalización, ¿no? Pero planteaba cómo llevarlo a cabo, tal, hablaba de la evidencia científica y decía, claro, y como la industria farmacéutica no está interesada, bla, 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 bla. Y todo el mundo lo asumió y lo entendió muy bien. Primero porque estábamos ya con un público de gente muy en contra de la industria farmacéutica, y las multinacionales farmacéuticas nos quieren tener a todos, y son todas malas, y el cannabis es una planta natural y todo bonito. Entonces, se coló perfecto esto de, como la industria farmacéutica no quiere financiarlo, y yo entendí y le dije, hombre, a ver, la industria farmacéutica está en todo su derecho de no querer financiar investigaciones sobre cannabis, porque la industria farmacéutica es un negocio. Entonces, si yo no veo, como la industria automovilística, ¿por qué tiene que pagar SEAT investigaciones sobre cannabis? Quien no tiene derecho a elegir sobre qué financia o qué no financia, son las personas que deben su actuación no a un interés económico, sino a su responsabilidad como representantes políticos. Es decir, la industria farmacéutica puede decidir no investigar sobre el cannabis, pero si este producto está funcionando y está ayudando a las personas, los representantes políticos tienen la obligación de financiar la investigación y desarrollar esto si la industria farmacéutica no quiere hacerlo. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuántos de aquí, por favor, manos arriba, conocen un fármaco que tienen experiencia con un fármaco llamado Sintrón? Bueno, poquitos. El Sintrón es un fármaco que toma muchísima gente para la coagulación, ¿vale? Y el Sintrón es un fármaco terriblemente errático, ¿vale? Cuesta mucho de regular. Este es uno de los problemas que tiene el cannabis. El cannabis es un producto muy errático. Hace un efecto distinto a cada persona que lo toma. El mismo porro que aquí nos lo pasábamos, ¿vale? A mí a lo mejor me daba risa, a ti a lo mejor te daba hambre, a ti a lo mejor te daba sombrencia, ¿de acuerdo? Hace efectos muy diferentes en función de la persona. O sea, si hablamos de la planta que tienes tú plantada en el balcón, el cogollo que está arriba no tiene la misma composición de canabinoides, no tiene el mismo efecto que el cogollo que está aquí abajo. Como, imaginaos, un manzano. Tú vas a un manzano y hay manzanas verdes, manzanas rojas, ¿no? Y ya si hablamos de una manzana que viene de Argelia comparado con una manzana que viene de Alemania, pues la cosa no tiene por qué parecerse nada en absoluto. Y eso crea mucha dificultad a la hora de asesorar al paciente, a la hora de ayudarle, a la hora de conducirle y mucha dificultad del paciente a la hora de regularse, ¿vale? La diferencia con el sintrón es que en el caso del sintrón el paciente no tiene ni idea de cómo está la coagulación. Le hacen una analítica y el médico ya ve si está a dos o está a cinco o está a uno o está a lo que sea. No hace falta ni que se lo comente al paciente porque el paciente tampoco, no necesita esa información para nada y ya le dice, pues mire, a partir de ahora tomará un cuarto, media, media, un cuarto. Con el cannabis pasa al revés. Los que no tenemos ni idea de cómo está el paciente somos los médicos. Yo, viendo a un paciente, no sé si tiene dolor o no tiene dolor. Yo aquí, mirándose, no sé si alguno tiene somnolencia o no tiene somnolencia. Si alguno tiene hambre o no tiene hambre. Si alguno está descoordinado o no está descoordinado. No hay absolutamente, o casi absolutamente, o sea, un niño que convulsiona 30 veces a que convulsiona una. Eso lo puedo objetivar. Un paciente que había perdido 15 kilos y ha ganado 15 kilos. Pero, en general, hay muy poquitas cosas que yo pueda objetivar sobre lo que le está pasando al paciente con el consumo de cannabis, tanto positivas como negativas. Y lo más importante todavía, cada paciente tiene una escala de valores distinta. Y para cada paciente, cada una de esas cosas que le pasa tiene una importancia distinta. Hay pacientes que dicen, no sé, es que el cirujano me ha dicho que si no pierdo 12 kilos no me opera y además todo el peso que le ponga la cadera es más dolor que tengo y esto me está despertando el hambre pero de una forma loca. Yo esto no lo puedo tomar. O hay hijos que dicen, no, no, yo con la quimia, con el cáncer, contesto que precisamente lo que quiero es coger fuerzas y volver a comer. A ver, la misma sonorecia que un paciente le puede ir muy bien porque necesita el cannabis para dormir, a otro le puede resultar un problema porque no puede ir a trabajar con la rúa medio dormido. Cada paciente sabe qué le pasa y cada paciente sabe, ve todo la consideración y decide, bueno, si eso le compensa, no le compensa o si le compensa solo los fines de semana. Esta dificultad es precisamente la que ha llevado al cannabis donde está. Cuando el cannabis se ilegaliza se le coloca en la misma lista donde están los derivados del opio, donde está la morfina, donde está la heroína, donde está, ¿vale? O sea, en aquel entonces ya se considera a los derivados del opio, a la morfina, a la heroína una droga muy peligrosa. Curiosamente, ya desde entonces también, el derecho de los pacientes a tener morfina es un derecho que está reconocido en las leyes internacionales bueno, de esas de que tú no puedes disparar a paracaidistas, de que tú no puedes fusilar prisioneros de guerra si no se iban correctamente uniformados, en estas leyes esenciales de derechos humanos europeas, porque fuera de Europa evidentemente no hace falta, en esa ley ya está recogido el derecho a la morfina de los pacientes, que los hospitales tienen que tener morfina. ¿Cómo es que una droga que ya era la más peligrosa como la morfina está reconocido su derecho al uso por parte de los pacientes y el cannabis que no es ni derecho o está peligroso como la morfina se ilegaliza? Bueno, pues precisamente por esto, porque los médicos no sabemos manejarlo y no sabemos manejarlo no porque seamos muy tontos que algunos sí, sino porque no, no, es muy complejo de manejar y más que eso, porque la complejidad es para el médico, para el paciente no, el paciente lo toma y ve lo que es, es un empoderamiento para el paciente y ese ha sido el problema con el cannabis que el cannabis empodera al paciente con la morfina yo sé que te doy esta dosis y te quito el dolor te doy el doble y te mato el poder lo tengo yo con el cannabis tengo que decirte bueno, no sé, prueba, es bien, a ver qué pasa el paciente lo tiene, el poder lo tiene el paciente eso es muy interesante la medicina actual tiende a un empoderamiento del paciente intentar que los pacientes cojan las riendas que nos salgamos de esa idea paternalista de, ay doctor, lo que usted diga, no, yo pues como si yo fuera su padre ¿qué le haría? y que el paciente sea el que asuma decisiones porque cada decisión que tiene que tomar el paciente yo no puedo valorar si tú prefieres tener dolor o tener dolor de cabeza ¿vale? esto lo tiene que valorar cada paciente y este es el motivo por el cual el cannabis está en esta situación este y nuestra falta de empatía y nuestra capacidad de, de bueno, de movernos por algo que no nos afecte directamente que no nos toque o al bolsillo o a nuestra familia o a alguien muy bien porque ese es el gran problema que tenemos actualmente porque la evidencia científica existe, está y es indiscutible y, 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 y no hay manera de planteárselo pero la evidencia científica afortunadamente en el mundo no cuenta para nada o sea, Donald Trump tiene como ministro de educación o no sé qué a un creacionista ¿vale? o sea, la evidencia científica olvidados de ello totalmente me, me pedían que hablara de un poco os explicaré un poquito cómo funciona el cannabis os explicaré sobre todo líneas de actuación nuevas o en qué se está investigando porque me pedían que hiciera especial hincapié en eso ¿vale? En el cannabis ahí, para complicarlo todavía más hay 500 substancias bioalcivas en una planta de cannabis algunas son comunes a todas las plantas como la clorofila y otras pues están también en otras plantas el limonero el pinelo el milfeno etcétera el calictor y otras son exclusivas del cannabis se conocen hasta hoy 111 pitocannabinoides cuando yo empecé en esto había 60 ¿vale? de los cuales algunos se conocen más y otros se conocen menos ¿vale? pues como en las caras de vecinos a unos los se conocen muy bien a otros menos hay dos canabinoides que se conocen con mucha profundidad que era de los que nos hablaba que ahora que son el THC y el CBD ¿vale? para que tengamos claro un par de cosas el THC el psicoactivo el que coloca la droga no es el único pero es el principal ¿vale? el que es ilegal el primero que se descubrió en los 60 mesuras dijo oye esta planta que la gente se fuma ¿por qué se la fuma? por la clorofila está claro que no porque todas las plantas tienen pues vamos a intentar averiguar qué molécula es esta que produce y encontraron el THC desde entonces se estudió el THC ¿vale? se estudió el THC y no las otras 500 sustancias no porque la industria farmacéutica sea mala sino porque es muy difícil estudiar 500 sustancias todas haciendo cosas a la vez hay que empezar a partir las cosas y verlas cada una por separado y se estudió desde la perspectiva de una droga no desde la perspectiva de un medicamento y se empezó a ver que ese THC de casualidad tenía algunos efectos positivos para el dolor náuseas vómitos etc y alguien dijo oye vamos a intentar encontrar en esta planta algo que sea tan tan efectivo y que no coloque y que lo pondamos vender legalmente y encontraron el CBD ¿vale? a día de hoy que el THC no solo coloca sino que es el responsable de la mayoría de efectos secundarios negativos del cannabis ¿vale? pero es muy bueno contra el dolor yo como soy de Barcelona que el fútbol no me gusta siempre digo que es el Messi del dolor ¿vale? entonces cuidado se pueden perder partidos con Messi jugando los 90 minutos mirad lo que ¿vale? y se pueden y se pueden ganar partidos sin que Messi toque la pelota pero cuantos más minutos juega Messi en general más fácil es ganar la partida del dolor el CBD es un excelentísimo neuroprotector es espectacular la evidencia que hay y a todos los niveles es flipante indiscutible no hay una sustancia parecida a nivel de neuroprotección casi se tendría que decir que a partir de los 50 años la gente tendría que tomarse el CBD como como te tienes que tomar la copita de vino como o sea el efecto que tienes es brutal indiscutible es un buen antiinflamatorio aquí si hay más discusión sobre cuan bueno es yo personalmente creo que es un antiinflamatorio bueno no puede superar la copisola pero tampoco tiene alguno de sus efectos bueno es un buen antiinflamatorio y sobre todo en algunos casos muy importante frena los efectos del THC los efectos negativos del THC por eso la combinación va tan bien en que campo se está investigando y con esto voy terminando actualmente con cannabis yo creo que hay tres grandes bloques digamos uno sería la neuroprotección que os estaba contando vale el efecto neuroprotector del cannabis es tan interesante que se está trabajando mucho en esto incluso englobando dentro de la neuroprotección también haciéndolo amplio englobando por ejemplo la epilepsia que sería otro de esos campos en el cual se está haciendo investigación bueno antes comentaba mi compañera la investigación científica y la investigación clínica bueno la investigación clínica también es científica también hay una una información recogida veraz empírica contrastable ¿no? esta información clínica que se está obteniendo a nivel de epilepsia es muy importante por tanto neuroprotección epilepsia y luego está el tema oncológico esto para mi es la parte más dura y más difícil ¿vale? el cannabis tiene propiedades pues antitumorales ¿vale? muchas cosas tienen propiedades antitumorales los limones los tomates si tener propiedades antitumorales quisiera decir curar el cáncer ya no habría cáncer porque tú te comerías un limón y ya estaría curado ¿vale? y esto desgraciadamente no es así el salto que hay entre la propiedad antitumoral y la curación es importante ¿vale? el cannabis tiene propiedades antitumorales a través de diversas vías a través de favorecer la apoptosis el suicidio celular de aquellas células malignas ¿vale? a través de inhibir la antio génesis ¿de acuerdo? que es la formación de nuevos vasos sanguíneos en nuestro cuerpo más o menos las arterias las venas que tenemos son las que son no hace falta ir haciendo más ¿vale? si tú tienes un tumor ese tumor que está creciendo ahí ese tumor sí que necesita irrigación sí que necesita formar nuevos vasos sanguíneos por eso atacar la formación de nuevos vasos sanguíneos es muy interesante desde un punto de vista oncológico ¿vale? y el cannabis actúa sobre eso pero desgraciadamente de eso a la curación va un gran salto en general tenemos como tres campos de de conocimiento sobre esto hay tres tipos de tumores en los cuales el cannabis está funcionando de forma espectacular pero también es cierto que está funcionando de forma espectacular porque todo el resto de cosas que tenemos están funcionando de forma espectacularmente mala ¿vale? que son el biogastoma mutiforme ¿vale? el cáncer de páncreas y el melanoma en estos tres tumores bueno yo si los tuviera pues me posiría de canalis hasta las orejas pero sin tampoco ninguna muchas esperanzas porque son tumores terriblemente terriblemente malos ¿vale? pero aquí sí esto es es una puerta a la investigación es una vía en la cual probablemente en un tiempo empezaremos a encontrar soluciones a estas cosas tenemos cánceres que son muy frecuentes como colon, pulmón próstata, mama ¿vale? son cánceres con una altísima incidencia en la población y esto hace que tengamos también información de estos cánceres relacionados con el cannabis y aquí muchas veces la información es contradictoria porque hay muchos tipos de cáncer de mama cáncer de pulmón cáncer de colon ¿no? y en la mayoría de casos en la mayoría de cánceres lo que no tenemos es ningún tipo de información porque pensad que el cannabis está muy poco estudiado pues a eso le añades un cáncer muy poco estudiado lo que tienes es nada de estudio ¿vale? y otra cosa importante sobre esto que creo que es importante cuando claro con el cannabis al estar temporalizado si tú eres una persona como Carola que tenía un dolor terrible que había probado de todo y que te funciona y que te cambia la vida pues ¿qué haces? pues fundas el observatorio del cannabis medicinal y vas ahí a la Unión Europea y te pones a defenderlo y sales en el programa del Buenafuente y entonces esto llega a pacientes que ven el cojín y dicen ¡hostia! yo me paso esto mismo ¿no? y esto me están diciendo que esto es la vamos que la panacea de todo ¿no? voy a a intentarlo y a veces desgraciadamente el cannabis hay gente que no le funciona ¿vale? y son gente que muchas veces ya han probado absolutamente todo ¿vale? ya es la última esperanza que les queda ¿de acuerdo? y te vienen con eso normalmente tenemos un sesgo en la información que recibimos y esto en oncología que es a donde iba también pasa si hacemos un metanálisis si vemos una revisión de estudios que hay en canales de oncología veréis cosas muy curiosas a primera veréis que hay como una veintena de estudios esto hablo de un metanálisis que se hizo en 2013 ahora ya ahora ha evolucionado pero bueno una veintena de estudios donde el cannabis producía un decremento del tumor había seis donde el cannabis producía un incremento del tumor ¿vale? esos seis estudios donde se produce un incremento del tumor con CBD y con THC y tal esos nunca llegan al paciente solo llegan los positivos ¿vale? y en esto hacerme confianza aquí cuando en una cosa hay seis estudios que hablan de incremento y veinte que hablan de decremento quiere decir que hay veinticuatro donde no se ha visto ni incremento ni decremento y que simplemente no se han publicado porque no tienen que ibas a publicar que no has encontrado nada ¿vale? entonces cuidado estamos todavía en ese punto en el punto de esto va a ser una puerta de investigación no es una realidad desgraciadamente ahora para encontrar soluciones dicho esto igual que os decía que el cannabis tiene el problema de ser una sustancia muy muy errática tiene la ventaja de ser una sustancia muy muy segura es espectacularmente segura el cannabis no ha matado a nadie en toda la historia de la humanidad ¿vale? y se han hecho auténticas barbaridades en la época de las amistades peligrosas de Luis XIV del rey Sol se tomaban nueces de cachís del tamaño de una nuez estaban cinco días colocados y no murió nadie ¿vale? eran espadachines estoy de acuerdo que van luego a batirse no eran ancianos de noventa y seis años con un cuerpo de bypass una arritmia y un este pobre señor no se puede morir de beber agua fresca en la nevera ¿vale? pero de forma general se puede hacer la barbaridad que queráis que no hay ningún riesgo de muerte por sobredosis está calculado en ratas la dosis fetal en ratas es 100.000 veces la dosis superior si lo comparamos con una droga peligrosísima de la que quizá habéis oído hablar que es el café tú te tomas seis cafeteras de café y te morirás de una taquicardia por reintoxicación de cafeína 100.000 cafés es uno de esos barreños que sacan al final del día del restaurante eso llena de café para que hagáis la comparación ¿vale? por tanto es muy segura entonces ¿qué tiene que perder el paciente? pues realmente muy poco ¿vale? y voy a acabar hoy aquí por si hay más dudas o más preguntas dejar también un tiempo a esto can I speak in English or I'm going to try I can try in Spanish I would like to ask you I think your name is Aved Aved yes you said earlier that different people when you give them cannabis would have a different reaction yeah yeah but isn't that so with all kind of drugs I mean if you give them anti-epileptica I mean that is something that is just human I don't think it is the medication is that true I answer yeah it's true you can answer in Spanish I can understand but it's not so easy for me to speak it's so vale es cierto hasta cierto grado es decir las diferentes substancias los diferentes medicamentos drogas tienen un efecto distinto pero a veces es la variación que tienen es muy alta como en el caso del sintrón que no hay manera de pautar tómese una cada ocho horas porque no darías vamos te con bola seguro y tienes que estar haciendo analíticas mirando al paciente y hay sustancias donde la variabilidad que tienen tampoco es tan alta con lo cual te puedes ir y decir bueno pues una cada ocho horas pero efectivamente cada persona responde diferente a cada sustancia médica o comida hay gente que los dulces le engordan muchísimo gente que no gente que esto pero hay sustancias que más o menos funcionan igual si tú decían uno pues no te tienes que equivocar en muchos miligramos te cargas a la persona fijo y en cambio con otras sustancias pues algunas personas no les hace nada y otras como el alcohol por ejemplo alguna gente aguanta más la bebida otra aguanta menos varía en función de la sustancia me gustaría comentar sobre eso también pero si bueno eso es lo que hacemos encontrar la dosis cuando digo encontrar la dosis entenderlo como un sentido amplio encontrar lo que a ti te funciona que no solo es los miligramos es los miligramos es el cada cuanto esto también es muy variable hay gente que le dura dos horas el efecto de un aceite y gente que le dura 24 horas o más ¿vale? todo eso forma parte de encontrar la dosis ¿vale? la zeta todos estos factores ¿de acuerdo? entonces como es no muy tóxico el cannabis porque no no le usan más los doctores ¿no? I mean it would be very easy ¿no? por dos razones la primera que es ilegal y piensa piensa que en la facultad de medicina la gente que llega allí es muy muy gente como Dios manda ¿eh? o sea ahí sí yo conocía a los Ocupas pero aparte de ellos eran es verdad estudiantes de medicina Ocupas y conocí a los estudiantes de medicina Schinger aparte de esto el resto de gente lo digo en serio el resto de gente eran gente muy que tú les decís hay un chiste que dice tenéis que estudiaros la guía telefónica y entonces el estudiante de filosofía pregunta ¿para qué? y el estudiante de medicina pregunta ¿para cuándo? ¿vale? pues somos somos un colectivo muy obediente con la legalidad y con el resto y eso es una primera dificultad la segunda lo que os comentaba no sabemos manejar bien el cannabis porque eso nos hace de difícil el manejo si estuviera legalizada seguramente otra vez nos tendría vamos a ver en relación a la formación esta que has hecho de que el cannabis es muy agrático yo no lo dudo porque no soy ni médico ni bioquímico y por lo tanto no tengo ni idea pero este es un argumento que puede ser peligroso eso por un lado por otro lado has dicho como consecuencia esta característica de la falta de control que tenemos sobre el cannabis no que no es como otras sustancias que digamos las tenemos domesticadas porque sabemos porque sabemos cómo funcionan como consecuencia de ello se establece la prohibición y se establece una fiscalización como una sustancia muy peligrosa si nos quedamos en ese argumento está justificada la prohibición entonces y ahora te digo no fue por eso por lo que el cannabis entró en la lista 1 y en la lista 4 de máxima fiscalización con fiscalización superior a la margina no fue por eso es decir la historia de la prohibición del cannabis hay que ponerla directamente en relación al menos con tres nombres que son Dupont Rudoges y Pancho Villa ese es el origen de la fiscalización del cannabis ese es el origen y no era por la peligrosidad de la sustancia que probablemente no se conocía en ese momento estamos hablando de 1910 sino por una serie de razones económicas y políticas es decir los mexicanos fumaban marihuana y la introducen en Estados Unidos como un hábito digamos normal igual que los chinos introducen el consumo del opio se dirige el racismo contra los mexicanos naturalmente buscando un pretexto como se hizo después en la guerra contra las drogas que ya la han oído y efectivamente la guerra contra las drogas que nadie se crea de verdad que Nixon decide declarar la guerra al LSD y a la marihuana porque cree que son peligrosas en absoluto es más tenemos un testimonio muy reciente muy reciente de como el asesor de Nixon en materia de drogas reconoce explícitamente en una entrevista hace unos años reconoce explícitamente que estaban mintiendo que naturalmente que sabían que ni la marihuana ni el LSD eran tan peligrosos pero que había dos colectivos que le tocaron las narices a Nixon desde la primera campaña electoral que eran los hippies de la guerra de Vietnam y los negros y entonces como no podía ir a realizar a los hippies por ser hippies y a los negros por ser negros ¿cómo arremete contra ellos? pues cargando sobre dos sustancias y esas dos sustancias son lo que le permite en definitiva lanzar contra ellos la represión pero vuelvo al principio de verdad el cannabis no entra en la máxima fiscalización porque se tema que sus efectos sean los que sean sino por unas razones económicas de un magnate de la prensa al que Pancho Villa le había arrebatado un montón de acres eso por un lado y porque Dupont que era el que producía más papel derivado del árbol tiene miedo al cáñamo porque el cáñamo es más barato es muchísimo más rentable y es el fin de su negocio esa es la historia de la fiscalización del cannabis y sobre todo porque fue la única sustancia que antes de fiscalizarla a la convención del 61 no fue objeto de análisis todas las demás sustancias fueron analizadas en el ámbito de Naciones Unidas con mayor o menor éxito con mayor o menor conocimiento porque estamos hablando del año 61 pero la única que no fue estudiada fue el cannabis ¿por qué? porque no querían estudiarla porque querían darle directamente la máxima fiscalización entonces el argumento que tú has manejado es contrario a los intereses digamos que nos tienen aquí reunidos es errático ah entonces está justificado el control absoluto con la morfina ¿por qué no ocurrió lo mismo? pues por una sencillísima razón porque los médicos ya habían conseguido la exclusiva de la dispensación de la morfina y por lo tanto les interesaba con el cannabis no se había conseguido esa exclusiva y el cannabis lo manejaban farmacéuticos curanderos charlatanes congregaciones religiosas entonces los médicos no querían saber nada del cannabis no tenían la exclusiva de la dispensación y por lo tanto para ellos no era un negocio de la morfina sí por eso siempre ha estado domesticada y por eso a pesar de que es muchísimo más peligrosa que el cannabis sin embargo la hemos tenido siempre domesticada bajo el control naturalmente de la clase médica entonces ese es el origen de la previsión del cannabis no su mayor peligrosidad que parece que no la tiene porque de la morfina tenemos definida la dosis letal de cannabis es imposible definir la dosis letal sencillamente porque no la hay porque la ventana de seguridad es tremendamente más grande que la de cualquiera de las sustancias el vino por ejemplo que sin embargo tenemos domesticada nada más sí tienes toda la razón me he explicado mal cuando hablaba de no se legalizó por eso se ilegalizó por las razones que dices efectivamente doy cosas por sabidas porque como ya hemos estado todo el mundo hablando siempre en ciertos foros la historia de Haslinger y toda esa historia la doy un poco porque conocía lo que me refería es que nadie salió a defender que no se ilegalizara ¿vale? y en ese aspecto es la clase médica la que no defiende si hubieran intentado ilegalizar la morfina no hubieran podido a eso me refería a por qué no se defendió al cannabis no a por qué se le atacó que efectivamente se le atacó por lo que dices por intereses puramente económicos estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho gracias 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 gracias